Absolutamente todos los elementos que hagan parte de la seguridad, igual que las normas específicas de construcción de vehículos. Trabajamos con aspectos muy importantes, digamos, a nivel de documentos y un trabajo específico que se hace previamente a cada evento, en donde hay una lista de doscientos y pico de ítems, que es un seguimiento que hacemos de la FIA, en donde aparece qué es lo que debo hacer desde nueve meses antes, las fechas, los responsables, costos en caso de que haya costos que asumir, y esta es la metodología que nosotros usamos para la preproducción de un evento. Ahí hay doscientos y pico de elementos que hay que tener en cuenta, especialmente nosotros siempre trabajamos mucho con el ejército, la policía, y todo lo que tenga que ver con autoridades, acciones de CLOPAD, CREPAD, los CLOPAD son los comités locales de prevención y atención de emergencias de los municipios en donde nos prestan atención con la defensa civil, la policía, la Cruz Roja, y el CREPAD, que es el Comité Regional de Prevención y Atención de Emergencias de las Gobernaciones, que son fundamentales para que nosotros podamos desarrollar esto que estamos haciendo, es promoviendo el sueño de esos colombianos que alguna vez quieren hacer parte de la leyenda del Rally Dakar, como en este año evidentemente estuvieron varios colombianos, la gente que estuvieron solamente en la primera etapa, como Juan Manuel Linares y Campuzano, que ya llevan tres años y no han podido pasar de la segunda etapa, estuvo Luis Fernando Jaramillo Otero, el número 177, que le tocó retirarse en la segunda etapa por un tema de combustible, Sebastián Toro, que estuvo durante seis etapas completas, 2.840 kilómetros en moto, terminó esa etapa y tuvo un accidente, lamentablemente se rompió los ligamentos del ombro y no pudo continuar, y los héroes que sí terminaron, como Mateo Moreno, el número 184, un antioqueño, en posición 90, con 60 horas y 25 minutos de duración durante todo el recorrido, Juan Esteban Sarmiento, alias Chilo, el número 190, un peregrano, con el 101, Marcos Aldarriaga, el número 189, posición 104, total 64 horas, él es antioqueño y él produce Mastec, el equipo Mastec hizo la organización de, quedó en segundo lugar en Cuatrimotos y toda la estructura en aluminio se la hizo Mastec en Colombia, es un orgullo colombiano, Juan Esteban Echagherri también terminó, el número 155, con la posición 105, acuérdense que de 105 había 190 y todos estos son primíparos, y algo espectacular, Marta Mariño, una médica colombiana, bogotana, y Carlos Bustamante, alias Huaca, uno que ha sido cinco veces campeón nacional en Colombia en Cuatrimotos, lograron terminar en la categoría T3, en total en la general de autos quedaron de 87, y en séptimo lugar en su categoría T3, habiendo salido 18 vehículos, quedaron en séptimo lugar y haber terminado una prueba espectacular, realmente es de admirarse y todos por primera vez lograron terminarlo. Y para terminar está la presentación que se hizo ayer del Rally Dakar del 2014, que va a salir de Rosario en Argentina, ayer hicieron esta presentación en París, va a salir de Rosario en Argentina, va a tener un día de descanso en Salta, en Argentina, y va a terminar en Valparaíso, en Chile, y va a hacer una etapa en Bolivia, en el Salar de Uyuni, que es un salar espectacular, van a dormir una noche en Bolivia, y ese va a ser el recorrido de aproximadamente 8.500 kilómetros. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención y gracias. Le agradecemos al señor Ferdanando profundamente esta presentación y el público le quiere realizar unas preguntas. ¿Cómo determina la cantidad de combustible necesaria para satisfacer a todos los requerimientos de cada uno de los participantes? ¿Y cómo se realiza el proceso de distribución del mismo? Bueno, cambió mucho el tema del combustible de África a Sudamérica, porque África es muchísimo más inhóspito. En Sudamérica, más o menos cada 200, 250 kilómetros, hay una ciudad de tamaño mediano, digamos de 30, 40 mil habitantes, ya suficiente para que tenga por lo menos dos o tres estaciones de combustible. Sin embargo, las especiales muchas veces son en el desierto, y se adentran en el desierto, y obviamente pues no hay el suficiente combustible. Sobre todo para aquellos que tienen la autonomía más restringida, como es el caso de las motos. Pero es exigencia del rally para los pilotos y para los vehículos que están participando, que su autonomía, ellos la deben calcular. La autonomía uno lo calcula es cuántos kilómetros puedo andar con el combustible que me cabe en mi tanque. Cada vehículo es responsable de saber cuál es su autonomía, de acuerdo con el consumo que tiene. Con base en eso, hace una planeación y dice, yo necesito 10 galones para hacer una etapa de 300 kilómetros, en el caso de una moto, por decir algo. En el caso de un vehículo, es muchísimo más, son por lo menos 50 galones para hacer una etapa de 300 kilómetros. Con base en eso, entonces la gente se programa, y ellos hacen una planeación de dónde puedo conseguir combustible. Normalmente, todos los vehículos autos, T2, T3, T4, T1, tienen suficiente autonomía porque tienen espacio. Las motos tienen la posibilidad, y eso lo solicitan a la organización, de hacer tanqueos en lugares especiales. Por ejemplo, cuando un especial va a comenzar en un desierto, después de haber hecho un enlace de 200, 230 kilómetros, y va a comenzar en la mitad del desierto, la organización pone una estación de tanqueo y el participante tiene que prepagar el combustible para que le tengan el combustible que él necesita. Esa es la forma como se hace. La segunda pregunta hace referencia, teniendo en cuenta que los recorridos que se realizan en un rally son bastante largos, ¿cómo están preparados logísticamente para atender los carros o los vehículos que se varan? Bueno, la organización tiene unos vehículos barredores que van detrás de todos los vehículos. Normalmente tienen cuatro grúas barredoras que tienen, no son solamente grúas, sino escama baja también, y pueden llevar incluso camiones en caso de ser necesario recogerlos. El objetivo es poderlos recoger y llevarlos a un sitio seguro donde ya los puedan atender, pero eso es por parte de la organización. Cada piloto es responsable de tener su asistencia, sus mecánicos, sus respuestos, y debe tener su kit completo de asistencia para que lo atiendan. La organización lo único que va a hacer es en caso de que nadie pueda hacer nada, es no dejarle el carro allá tirado, recogérselo y llevárselo a un puerto seguro, y hasta ahí se encarga la organización, pero cada quien tiene que arreglarlo. Obviamente hay inscripciones para los vehículos de asistencia que van a prestar asistencia mecánica, con repuestos, con herramientas, con mecánicos que realmente estén autorizados y lo pueden hacer antes de entrar al vivaco campamento o hacer los trabajos durante el tiempo que el vehículo está en el vivaco campamento. Una última pregunta, ¿cómo se manejan los residuos de cada campamento? Y, por ejemplo, del hospital, ¿qué se montaba? Ya, la organización tiene tres vivacs, digamos, móviles. Eso que vimos que montan, cómo montaban el hospital y cómo hacían esto, igual tienen para montar el campamento completo, donde están los sitios de comedor, los baños portátiles, ellos tienen tres que los van rotando y los van llevando en vehículos grandes, tractomulas, que hacen este transporte dedicado exclusivamente para que hagan el montaje y de la manera que ellos puedan ir avanzando sobre la siguiente etapa, cuando la etapa va a comenzar, ya está todo listo y montado previamente al inicio de esa etapa. Esa es la forma como ellos van manejándolo. Con respecto a los residuos, ellos son absolutamente estrictos en cumplir, compensan el 100% de las emisiones que generan en el tema ambiental, son muy estrictos y siguen normas europeas del más alto nivel. Y, obviamente, le entregan a cada quien una responsabilidad de las bolsas y ellos, al momento de hacer el DIVAC, a todo el mundo le exigen, es prohibido hacer un cambio de aceite sin la debida disposición del aceite. El aceite que usted cambie debe entregarlo a la organización y la organización tiene unos depósitos especiales para que ese aceite no quede tirado en el piso y que quede en unos depósitos especiales, igual que todo el tema de basuras en cada uno de los lugares, así como repuestos, cosas que se tiran como filtros de aire y otros elementos que son contaminantes, los van entregando a disposición de la organización que los recoge. Muchas gracias. Señor Jaramillo, le hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en nuestro evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El aplauso es para los de octavo del ICES y de Ingeniería Industrial. Un aplauso para todo el EUR.